Si insistes en saber lo que es audaz Tendrás que antes de todo conocer Sentir lo que es querer, lo que es ternura Tener por bien un puro amor vivir Después comprenderás lo que es audaz Después que hayas perdido aquel amor Saudad y es soledad, melancolía Es lejanía, es recordar su fría Tener por bien un puro amor Después comprenderás lo que es audaz Después que hayas perdido aquel amor Saudad y es soledad, melancolía Es lejanía, es recordar su fría Esparmã Esparmán 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 Gracias por ver el video.